Atención en estas noticias que hablan, que así están las últimas encuestas de las elecciones en el País Vasco. Vamos a verlo, a ver si nos ponen en el gráfico. Ahí lo tenemos. Atención que la cosa está muy ajustada. 27-28 para el PNV. Para los bilduetarras, entre 28 y 27. Habría prácticamente un empate técnico. Atención que Podemos pasaría a dos. El Partido Socialista a 11 y el Partido Popular 7. En ese juego, lógicamente, es el Partido Socialista que tiene la llave del gobierno de las vascongadas. Solo tendría la llave el PP si el Partido Socialista cayera y en vez de tener los 11 que le dan, sacara 7 y el PP tendría las 11. Ahí sí podría haber un gobierno entre el PNV y el Partido Popular que pudiera descargar a Pedro Sánchez en el Parlamento Español. Señor Paz, la verdad que hay muy malas noticias porque Bildu ya está a la par del PNV. El Partido Socialista es la llave. Le puede dar la llave o a Bildu o al PNV. Seguramente se la dé al PNV. También puede haber un gobierno de PNV con apoyos externos de Bildu y el Partido Socialista. Pero lo que sí está claro es que si el Partido Popular diera una subida un poquito mayor, podría ser la llave en vez del famoso Partido Socialista. Que el Partido Socialista contemos, aseguremos, creamos con seguridad que apoyaría al PNV, bueno, es un poco aventurado el Partido Socialista. El Bildu va subiendo día a día. Yo creo que puede superar Bildu al PNV y no sería nada extraño. Y por supuesto, antes de las elecciones, dirá el Partido Socialista, se hartará de decir que jamás van a pactar con Bildu. Pero tal y como ha pasado en anteriores ocasiones, acabarían pactando con Bildu. No sería nada extrañar. La subida del PP, yo creo que el Partido Popular, bueno, yo creo, no, la realidad nos muestra que desde hace muchos decenios ha dejado a su suerte a su partido en esa parte de España. En esa y en alguna otra, también en Cataluña. Y parece que los dirigentes del Partido Popular de la calle Génova, en muchas ocasiones, han sido el peor enemigo del Partido Popular del País Vasco y Cataluña.